Somos Cur, hoy toca el día número 36, saltando la cuerda durante 10 minutos sin parar, acompañado de la mejor música para saltar la cuerda. Si te interesa una cuerda como esta, en la descripción te dejaré como tú mismo la puedes hacer. Recuerda que Somos Cur. ¡Suscríbete al canal! Do you know the world? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!